Marca 8T Aquí está el cabrón El cabrón sin 100 Ahí está Vaso de cab Tiene Mi Jack Esta es la cabrón que trae el ingeniero De fábrica Con la mejor música Magic Sound Trae su vasocita Trae La tirita para que te la pongas aquí en la muñeca Trae un forro Espectacular Con esta me pienso quedar yo Me voy a quedar con dos realmente Para Regalo tan maravilloso para mi chamba Entonces Con las dos que estoy contando Tienen 6 disponibles para el mundo Yo estoy haciendo la prueba Yo estoy haciendo la prueba Con las cargas que traen Así que Son 3 horas Después lo comentaré En Ahí están las entradas Después lo comentaré en el Facebook En las redes sociales Un par de la cadera final Cuanto de rapida El mercado libre Un par de la cadera final Oferta con confianza miguelas para el mundo